Con nada comparo cuando tú me besas Con esa boquita hermosa y perfecta De veras me atrapas con cada mirada Me encantan tus uñas que marcan la espalda Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegres mi vida con cada palabra Me pones nerviosa con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente, ya no hay más tristezas Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Eres tan bonito, dulce, sonrisa y todo tan perfecto Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito Por Dios, te lo juro Con nada comparo cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma cuando te respiro Alegres mi vida con cada palabra Me pones nerviosa con cada mirada Cuando tú me besas Todo es diferente, ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza Eres tan bonita Eres tan bonito con esa sonrisa y todo tan perfecto Cuando tú me besas Cuando tú me besas Te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Nada es más bonito y te lo repito Por Dios, te lo juro